...el empeño del Ayuntamiento de Gasteiz en eliminar del espacio festivo cualquier muestra de solidaridad con Palestina, como quedó patente en el chupinazo del pasado 4 de agosto, en el que se retiraron banderas palestinas y únicamente palestinas, e incluso se le intentó impedir al propio Ceredón que cruzó la plaza con la bandera palestina. Todo ello en un intento por normalizar y plantear el genocidio perpetrado por Israel, contra el pueblo palestino y coincidiendo con una escalada de violencia impune del régimen sionista, que ha llegado a dirigir sus acciones criminales más allá de los límites de Palestina, entre Irán, Perú o los altos del Bolán Sirius. Todas esas colaboraciones garantizan la existencia de Israel y favorecen el genocidio impune contra Palestina. La mejor aportación que podemos hacer a favor del pueblo palestino es presionar para que éstas acaben mediante el goitón, desinversiones y sanciones, y organizando las organizaciones de la fiscalista de todos los trabajadores. La batalla y su identidad no van a dar por sí solos. Y es por ello que tampoco nosotros no podemos dejar de novenizar. La resistencia palestina está siendo un ejemplo para todas las oportunidades del mundo. Y a nosotras nos corresponde brindarle la solidaridad más efectiva, luchando contra el chiquijo y sus colaboradores. ¡Gora Palestina, resistencia! ¡Gora Palestina! ¡Suscríbete al canal!